El año pasado se firmó el convenio 497 con el DPS. Ese convenio ha tenido todo un trabajo técnico de alrededor de cuatro meses. El equipo técnico del municipio, el equipo técnico del DPS y la interventoría. Ya logramos el ajuste de los estudios y diseños y la intervención de esta vía. Las tres vías que vamos a intervenir son la entrada a Ciudad Modelo. La vía del Libertador Y la mitad de la vía de Niza. Estas tres vías hoy están en licitación. Salió la licitación el 2 de febrero y es la licitación 02. Sin embargo, en este momento esta vía ya está empezando el contrato para el tema de acueducto y alcantarillado. Igual que lo está haciendo Niza y que lo está haciendo el Libertador. De modo que adjudiquemos el contrato, inmediatamente vamos a poder empezar a pavimentar estas vías. Que permiten la movilidad de la calle Quinta cuando esté en ejecución la obra. Y además el mejorar la infraestructura vial de nuestro municipio. Estas obras son posibles gracias a la gestión, a la planeación y al trabajo en equipo. Dentro de varias instituciones que hacemos realidad estas obras para el beneficio de las y dos kilichabuelas. Gracias. 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 Gracias.